La Luna La Luna Es por todo lo que tengo El oro de mi tiempo La flor de mis neuronas Y por supuesto la Luna Y hace tiempo que sé que el mundo no es mío ni mi hogar Paso por la vida de alquiler De turismo sexual Y si la vida es una orgía yo voy de baja mental Es por todo lo que tengo El oro de mi tiempo La flor de mis neuronas Y por supuesto la Luna Es por todo lo que tengo El oro de mi tiempo La flor de mis neuronas Y por supuesto la Luna Es por todo lo que tengo El oro de mi tiempo La flor de mis neuronas Y por supuesto la Luna Es por todo lo que tengo El oro de mi tiempo La flor de mis neuronas Y por supuesto la Luna Es por todo lo que tengo El oro de mi tiempo La flor de mis neuronas Y por supuesto la Luna Y por supuesto la Luna La flor de mis neuronas